Hola compañeros bienvenidos a su canal de medicina en esta ocasión estaremos hablando acerca del abordaje del recién nacido sano también incluiremos lo que son bueno lo que es la fisiología del recién nacido así como mencionar algunas características fisiológicas vamos a hablar acerca del test de Apgar también la debida atención del recién nacido así como la exploración del recién nacido y también mencionar las patologías umbilical recién nacido bueno el neonato es aquel que tiene menos de 28 días de vida extrauterina periodo del recién nacido que comienza desde el nacimiento y comprende el primer mes de vida el recién nacido puede considerarse sano cuando es a términos de sus semanas de gestación y si su historia dígase familiar materna gestacional y perinatal examen físico y adaptación lo garantizan la clasificación del recién nacido los recién nacidos se clasifican mediante la combinación de dos factores la edad gestacional y el presentil del peso de nacimiento se en función a la edad gestacional según la edad gestacional tenemos los recién nacidos pretérminos que nacen igual o menor a las 37 semanas los recién nacidos a términos que nacen entre la 37 a las 42 semanas de gestación y los recién nacidos post términos que nacen luego o superior a 42 semanas de gestación según el percentil del peso del nacimiento tenemos recién nacidos de bajo peso por debajo de p10 también tenemos los recién nacidos de peso elevado por mayor de p90 y el recién nacido de peso adecuado que es el comprendido entre p10 y p9 vamos a tener un ejemplo aquí en la cual representamos en una gráfica lo mencionado que se consideran bajo peso por debajo de percentil 10 y se consideran de peso elevado por encima del p90 y se considera el peso normal en el rango comprendido entre estos dos valores en general estos se consideran bajo peso cuando tienen menos de 2500 gramos muy bajo peso cuando presentan menos de 1500 gramos y extremadamente bajo peso cuando están por debajo de mil gramos algo que se debe de tomar en cuenta en lo que es la realización de la primera evaluación neonatal para un recién nacido sano es tener bueno valorar los antecedentes maternos diga en un embarazo saludable el cual lleve el cual esté acorde a las guías integrales de atención prenatal que tenga información sobre las patologías genéticas o hereditaras asociadas también el estilo de vida los hábitos tóxicos maternos son importantes también las en tener entendido las situaciones de riesgos como patologías fármacos y aspecto social en las patologías a tener en cuenta la hipertensión arterial la diabetes mellitus infecciones como VIH sífilis tuberculosis miastenia gravis así como fármacos el uso de fármacos como anti hipertensivos insulinas ansiolíticos antidepresivos o drogas de abuso así como el aspecto social el nivel socioeconómico paupérrimo dígase clase baja y madres adolescentes identificación del neonato este es el método de identificación del bebé más clásico y extendido se trata de pulseras donde se inscribe el nombre de la madre el sexo del recién nacido la fecha y la hora del nacimiento y que van colocadas en la muñeca de la madre y en el tobillo del niño con un cierre de seguridad que evita manipulaciones y roturas fisiología del recién nacido después del nacimiento comienza una fase transicional de adaptación a la vida extrauterina con cambios en diferentes niveles termorregulación el recién nacido no es capaz de regular correctamente su temperatura por lo que debe ser protegido tanto del frío como del calor ambiental en los más inmaduros se utilizan con este fin incubadoras la cual calientan y humedifican piel al nacimiento la piel del recién nacido se encuentra recubierta por una sustancia grasa llamada bernis caseoso la coloración del recién nacido adquiere tonos sonrojados conforme pasan las horas pero inicialmente es fisiológica la crocianosis también no son raros fenómenos reactivos vasomotores como el cutis reticular o el fenómenos de arlequín en la cual ocurren cambios de coloración consistente en el que un hemicuerpo palidece mientras que el otro se encuentra eritematoso con una clara demarcación en la línea media sistema circulatorio bueno con los cambios que tenemos aquí pasa a la circulación fetal hacia la circulación postnatal con cierre de los cortocircuitos fetales dígase el ductus arterioso el ductus venoso a nivel bueno aquí está y el cierre del foramen oval y la caída de la resistencia vasculares pulmonares las cuales están elevadas a nivel suprasistémico durante la vida fetal bien la frecuencia cardíaca neonatal normal bueno sus valores normales son de 130 a 140 latidos por minuto entonces como pueden ver es mayor que la de un niño mayor y que la del adulto y ésta puede ser incluso mayor todavía en recién nacidos pretérminos con relación al sistema respiratorio aquí se reabsolve el líquido pulmonar y comienzan los primeros ciclos respiratorios con insuflación del pulmón y establecimiento de la capacidad residual funcional también la frecuencia respiratoria es elevada la cual oscila entre 30 y 40 respiración por minuto y también es normal que intercalen periodos de respiración superficiales las cuales también se le llama respiración periódica aparato digestivo aquí la boca se encuentra adaptada a la lactancia vemos el callo de succión ausencia de dientes también la coordinación de succión de deglución se encuentran perfectamente desarrollada en el niño a término esto aparece alrededor de las 32 a 34 semanas de gestación también la función secretora y enzimática dígase la lactasa están bien desarrolladas al nacimiento no tanto la función motora por lo que el reflujo gastroesofágico es fisiológico y las heces son de consistencia blandas también el meconio debe de bueno se empieza a eliminar en las primeras 24 a 48 horas aparato genitourinario la diuresis suele establecerse en las primeras 24 a 48 horas entonces más allá del segundo día sin orinar sin orinar perdón debe sospecharse alguna malformación la función renal al nacimiento es inmadura con dificultad para concentrar la orina retener bicarbohidrato y sodio con tendencia a la hiponatremia y a la acidosis metabólica transitoria en el niño es frecuente bueno es fisiológica la fimosis y en ambos sexos es se puede observar lo que son ciertas injuritación mamarias la cual es debida bueno a consecuencia del paso de estrógenos maternos a través de la placenta en el caso de la niña puede acompañarse de secreciones vaginales la sangre al nacimiento la cifra de hemoglobina y de hematócrito 45 60 por ciento es elevada y la mayor parte de la hemoglobina es de tipo fetal con mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta la hemoglobina fetal es sustituida progresivamente por la hemoglobina adulta durante los primeros seis meses de vida también la coagulación se encuentra alterada con alargamiento fisiológico del tiempo de protrombina sistema nervioso inmediatamente después del nacimiento el niño mantiene un periodo de alerta de una a dos horas de duración tiempo en el que suele realizarse la primera toma posteriormente durante las primeras 24 horas permanece un poco reactivo para posteriormente ir regularizando las tomas y los ciclos de vigilia sueño los reflejos arcaicos como el de moro prensil gallant sución marcha automática permiten evaluar la integridad del sistema nervioso es especialmente informativa su persistencia sobrepasado determinados límites temporales también es capaz de seguir con la mirada caras y objetos muy llamativos el estrabismo aquí es fisiológico en estos primeros días al igual que la hipermetropía globo ocular corto bueno ya de lo mencionados características fisiológicas del recién nacido a tomar en cuenta como mencioné la frecuencia cardíaca neonatal que es de 130 a 140 latidos por minuto sus valores normales la frecuencia respiratoria oscila entre 30 a 40 respiración por minuto perdón también dato importante si hay salivación excesiva se debe sospechar de una atresia esofágica el meconio este se debe de realizarse alrededor de 24 a 48 horas y la primera misión ocurre normalmente en el primer día de vida